Con las mañanitas de cantar, me encanta mi voz En los cielos de años, me ha saltado, me encanta mi voz En los cielos, en los cielos, en los cielos, en los cielos En los cielos, en los cielos, en los cielos de la nación Que a los pais poquinas colarían cantando, me encanta mi voz En los cielos en el cielo Panos en los cielos, en los cielos, en los cielos, en los cielos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!